¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo mis favoritos de los últimos tiempos. Hace unos vídeos atrás les traje mis decepciones y como así me gusta decir lo malo, también me gusta decir lo bueno. Yo lo que suelo hacer, tanto en los vídeos de decepciones como de favoritos, es dejar que pase bastante tiempo y después traerles este tipo de resumen de los productos que en todo este tiempo he probado y en este caso me han fascinado, me han gustado. Como siempre recordarles que todo lo que esté mostrando en el vídeo de hoy va a estar linkeado acá abajo en la cajita de descripción por si tienen ganas de ir a bichear algo, si les creo ansia viva o lo que sea. Y como siempre también les recuerdo que les voy a estar dejando el link directo a mi perfil de Instagram acá abajo también en la cajita de descripción por si tienen ganas de ir a seguirme por allá, los invito a que lo hagan. Y ahora sí que sí, me callo la boca, no hago la intro más larga y los dejo con estos productos que me han robado el corazón. Si querés saber cuáles son, quédate ahí porque comenzamos. Muy bien gente, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Y voy a ir sacando así productos al azar, no voy a estar mostrándolo por orden de aplicación ni nada. Lo que salga, lo primero que agarre así es como se los voy a estar mostrando. Y bueno, mira, casualmente lo primero que sale es una prebase y tengo que estar mencionando el día de hoy esta de Belle. Es la Just Free Skin y es justamente de esta línea que sacaron hace poco. Este producto tiene un poquito de color que obviamente no va a aportar cobertura, pero sí unifica muy bien el tono de la piel. Entonces los días que no querés ponerte base, lo que podés hacer es aplicarte esta prebase sola. Te pones, yo qué sé, los productos que después quieras aplicar, te colorete, iluminador o lo que sea. Y así mismo podés salir a la calle. Es una maravilla porque tiene muchas funciones, depende de lo que quieras hacer con ella. Deja un glow en la piel esta prebase que yo no puedo estar más enamorada. Es ideal para pieles secas y normales, mixtas también, grasa yo no sé porque la verdad que es muy hidratante. Pero a mí me encanta porque deja una luminosidad en la piel tan bonita que la base que pongas luego encima va a lucir estupendamente. Y hoy justamente también la llevo puesta y cada día me gusta más de verdad gente. Aparte, esto trae un montón, trae 25 gramos. También lo que me gusta del empaque es que trae su aplicador, su pump muy cómodo de usar. Y no tengo nada malo que decir de esta prebase. Es una maravilla y obviamente el día de hoy tenía que estar en este video porque a mí me enamoró completamente. Continuamos y el día de hoy les tengo que estar mostrando dos máscaras de pestañas que he estado utilizando muchísimo en este tiempo. Y obviamente también se han convertido en mis favoritas. La primera de ellas es esta de Catrice, es la Lift Up. En la versión waterproof, la azul, porque ya saben ustedes que está la versión normal, que no es waterproof, que es de color roja. Yo también la tengo a esa y de verdad que probando las dos me gusta más esta. Y ahora entiendo por qué esta fue la que se hizo más viral que la roja. Me encantan las pestañas que me deja esta máscara. De hecho es la que tengo hoy también aplicada en los ojos. Me deja un volumen, las define de una forma increíble. Las alarga. Obviamente te mantiene la curvatura. Y el volumen que me deja es increíble. Me encanta. Aparte el cepillo que tiene que es de silicona, que yo no soy muy fan sinceramente de los cepillos de silicona. Las peina súper bien y las separa. No es un cepillo, ni tampoco es una fórmula que las apelmase. Y lo mejor de todo que al ser waterproof yo pensé que iba a ser muy difícil de quitártela luego con el desmaquillante. Pero no gente, esto se quita en un plis plas. Así te la quitás. Así. Súper rápido. No batallas. No te da problema. Y eso también es un punto a considerar. Yo sé que hay gente que me dijo que esta máscara no le funciona, que no le gusta, que les apelmazan las pestañas. Bueno, a mí eso no me lo hace y por eso el día de hoy está en este video. Y como pueden ver, tengo unas pestañas muy bonitas y es gracias a esta máscara. La siguiente máscara de pestañas que les muestro el día de hoy. No sabía si mostrársela porque es de una edición limitada y yo no sé si hoy en día se puede seguir consiguiendo. Pero bueno, es que me flipa gente, me flipa y tenía que estar el día de hoy. Y concretamente estoy hablando de esta máscara de pestañas de Mercadona. Es la Panoramic Máscara de Mercadona Deli Plus y pertenece a la colección que sacaron para verano. Es una máscara que me volvió loca de verdad porque lo mismo, te deja unos pestañones increíbles. Le da volumen, las define, las deja bien negras, las alarga y te mantiene la curvatura. Tienen un video en el canal donde pruebo toda la colección completa que sacó Mercadona para verano. Y obviamente está esta máscara de pestañas. Me encanta y la sigo utilizando después de eso y no me puede gustar más. Y lo bueno es que no se cae a copitos a la zona de la ojera luego con el paso del tiempo. La de Catriz tampoco se cae a copitos y también es fácil de retirar. Pero bueno, esta no es waterproof, es una máscara de pestañas normal con la fórmula de toda la vida. Y no sé si se sigue consiguiendo porque ya saben que Mercadona cuando saca colecciones son limitadas. Y bueno, es hasta agotar stock, así que no sé. Pero quien tenga esta máscara me entenderá, es una maravilla. Lo siguiente que tengo para mostrar, favorito, son unos polvos sueltos. Y sí, no puedo creer que yo esté diciendo esto. Y obviamente estoy hablando de estos polvos sueltos de Belle. Son los Let It Bake Powder. Hay una sola tonalidad y de hecho tiene nombre. Es la 01 Winter Cake. Y estos polvos a mí me salvaron el verano, de verdad. Son polvos sueltos muy finos, gente. Y cuando digo muy finos es que son tan finos que solamente sellan un poquito la base o el corrector o lo que quieras sellar y listo. No acartonan, no resecan, no aportan color, nada. Son maravillosos. Son súper finos y yo me pongo un poquito en todo el rostro o a veces sello el corrector y listo. La base que tengas debajo, sea luminosa o lo que sea, el acabado que tenga, va a seguir igual porque estos polvos no la transforman. No son polvos matificantes ni mucho menos. Eso es lo que me gusta y esos son los tipos de polvo que yo suelo usar. Son en formato suelto, como les decía, te viene esta borlita que yo de verdad nunca la utilizo. Y tienen como una tonalidad color vainilla, pero de verdad que no aportan nada, nada de color al rostro. Y eso también es lo que me encanta. No sé si en Maquillalia o en Primor estarán. Bueno, les voy a dejar los links en caso de que esté disponible acá abajo. Pero quien tenga estos polvos sabe de lo que les estoy hablando. Son una maravilla. Lo próximo que tengo para mostrarles favoritísimo es un corrector. Y sí, tenía que estar este de Maker Revolution. Lo tengo al revés el día de hoy. Es el Eye Bright de Maker Revolution. Yo lo tengo en el tono light. Lo que más me gusta es que es un corrector luminoso. No es mate. No tiene mucha cobertura. Si tenés ojeras muy marcadas, este corrector no creo que sea para vos porque no te va a cubrir las ojeras oscuras. Pero yo que no tengo problemas de ojeras, las tengo normales. Me pongo este corrector y es una maravilla cómo te queda la zona esta de acá. Súper iluminada porque ya les digo, es un corrector iluminador, jugoso. Te queda con un acabado súper hidratado. Se difumina, queda a gusto, se integra genial con la piel. Es una maravilla. Y acá en el empaque dice que tiene vitamina C. De hecho, es el corrector que llevo hoy puesto y no me puede gustar más. De verdad, gente. Tiene una textura muy liviana, muy ligera. Por lo tanto, no se va a ver todo esto pesado ni tampoco te va a resecar la zona de la ojera. Lo único que no me gusta de este corrector es el packaging. Es esta esponja horrible, sucia, asquerosa que tiene acá. Yo no sé cuándo las marcas van a comprender que esto ya está. O sea, esto no. No. No me des más esponjas que son asquerosas, que no se pueden lavar porque le entra agua al producto. Es antihigiénico, es sucio, es guarro. No sé cuándo lo van a poder comprender en algún momento de que las esponjas no son lo mejor para los empaques. Es lo único que no me gusta de este corrector. Y no es precisamente barato. Es un corrector que vale 10 euros. Pero bueno, vale muchísimo la pena. De verdad, gente. Es una maravilla de corrector. Continúo con el siguiente favorito. Y voy a tratar de ser un poco más rápida y de resumir las cosas porque me quedan un montón de favoritos. Y si no, este video se va a hacer eterno. Obviamente, el día de hoy tenía que estar este iluminador de Technic. Es el Highlighter One y hay una sola tonalidad que es la Beam Me Up. Es un iluminador en formato líquido. Viene así con este aplicador de gloss. Miren qué maravilla de iluminador. Tiene una tonalidad dorada, allampanada, tostada, muy bonita. Es un iluminador que tiene, para mi opinión, una potencia media de luz. Pero modulándolo se puede llegar a conseguir una potencia mayor. O sea, un iluminador bien potentito. No levanta la base. Que eso para mí es súper importante en este tipo de productos. Queda precioso. Le voy a estar dejando por acá arriba el video donde lo probé. Y pueden observar lo bonito que quedan las mejillas. Una vez que lo difuminamos, se integra estupendamente con la base que tengas debajo. Queda una luz tan bonita, gente. Tan preciosa. Y ya les digo, lo podés modular para hacerlo más intenso o más natural. Depende del gusto que tengas. Me encanta. Las partículas de shimmer son súper pequeñas. No tiene glitter. No tiene purpurina. Se integra excelente. Y me gusta muchísimo. De ese momento en que lo probé, lo seguí utilizando. Y de verdad, cada vez me tiene más enamorada. Así que este iluminador, que encima es hiper mega barato, lo recomiendo un montón. El siguiente producto que les muestro es un lápiz de cejas. Y es este de O2O. También lo probé hace unos videos atrás. Es el Ultra Thin Triangle Eyebrow Pencil. Y yo lo tengo en la tonalidad 06 Dark Brown. Me encanta. Es un lápiz que, bueno, es el que me hice hoy. Las cejas. Me gusta un montón porque tiene la punta en forma de triángulo. Y a mí no me suelen gustar estas puntas porque yo soy de la vieja escuela. Lo clásico. La punta finita, redondita, a mí ya me tiene enamorada. Pero lo bueno de este lápiz, que a pesar que no tiene esa punta que a mí me gusta, es que es muy finita. Es muy precisa. Por lo tanto, al tener esta forma así biselada, pero al ser tan tan fina, es muy preciso a la hora de, si te querés hacer pelitos falsos. O de contornear la ceja y luego rellenarla. Lo que quieras hacer, podés, con esta punta tan tan precisa. Me encanta eso. La consistencia de la mina es la justa. No es ni muy cremosa que se te deshaga y el lápiz se te termine en dos segundos. Y tampoco es muy dura de que haces así y te raspa y no pigmenta nada. Tiene la consistencia media. Y del otro lado, un gupillón para difuminar el producto o peinar las cejas. Me encanta. Es una maravilla. Este tono me viene fenomenal, como pueden ver. Es mi tono de ceja, el dark brown. Se difumina genial, pigmenta muy bien y queda la ceja preciosa. Y muy barato, gente. No sé cuánto me salió, no me acuerdo. Pero bueno, pudieron ver antes el precio en pantalla. Una belleza. Me encanta. Continúo con bases de maquillaje. Y en este caso tengo dos para mostrarles. La primera favoritísima, esta de Revolution Relove, que sacaron nueva hace poco, es la Super Serum. Yo lo tengo en el tono F6. Tengo un video en el canal donde compré varios de sus productos cuando salió al mercado y probamos la marca en sí para ver qué tal. Porque es una marca bastante low cost. Y yo quedé flipando con esta base. Gente, de verdad les digo, es una base maravillosa. No sé si llega a los 7 euros. Prácticamente es agua con pigmento porque cuando la pones en el dorso, la mano empieza a caer enseguida. O sea que tiene una textura tan ligera que obviamente no te va a resecar la piel. No vas a sentir la piel pesada, ni mucho menos. No acartona, no reseca. No, es que es una maravilla. De hecho, es la base que tengo hoy puesta. Me flipa, de verdad, gente. Tiene una cobertura muy buena para hacer una base hidratante, así en textura serum, como su propio nombre lo indica. Flipo con el acabado glow que deja. Obviamente está pensada para pieles secas y normales, mixtas y matificamos la zona T. Y pieles grasas huyan corriendo de esta base, cual forest dam, porque a los 5 minutos de aplicarla van a generar muchísima más grasa. Lo único malo que trae poca cantidad porque estos productos son muy pequeños, la verdad, de la nueva marca son low cost, pero son pequeños. Trae 25 mililitros, 5 mililitros menos que una base convencional y también el formato gotero no. Lo mismo que la esponja. El formato gotero, ¿cuándo van a entender las marcas de que ya está? Ah, no, o sea, no. El aplicador de toda la vida, el Pump y listo. La súper recomiendo si tienen la piel como yo, normal o mixta, si matificamos. Me encanta. Y la segunda base favorita mía, que también amo, que estoy usando hace un montón de tiempo y no paro de utilizarla, es esta de The Body Shop, es la Fresh Nude Foundation, yo la tengo en el tono Bora Bora Tiare 012. Y esta base, lo mismo. No es tan jugosa como las que le mostré anteriormente, pero es una base hidratante que deja un glow muy bonito, natural, precioso. Queda muy, muy bonita en la piel. Tiene una cobertura de ligera a media, pero no tiene mucha cobertura por si tenés demasiadas imperfecciones o marquitas o lo que sea. Bueno, no es full cover, pero queda tan bonita también. Tiene una textura súper ligera, no acartona, no reseca. Y lo bueno que tiene esta base es que trae su aplicador. Genial. Trae 30 mililitros también. El tarrito es de cristal, así que hay que tener cuidado cuando se nos cae o lo que sea. Pero me encanta. La fórmula de esta base es una maravilla y también la recomiendo para pieles como la mía. Lo siguiente que saco por acá es una paletita de ojos, de sombras. Y tengo que mostrarles esta que hace poco la probé en un video y de verdad quedé en shock. Es de Revolution Pro, es la Supreme Eyeshadow y yo la tengo en el tono Bewitched. Son todas sombras con shimmer, menos esta de acá que es un tono vainilla mate para sellar el párpado. Luego son todas tonalidades shimmer. Y esto tiene una pigmentación, gente que flipan, de verdad. Si vieron ese video están de acuerdo conmigo en que esto tiene una pigmentación brutal. Con el dedo o con la brocha, como quieras aplicarlo, se aplica de una forma estupenda. Lo único malo que puedo decir es que son un poco polvosas. Por lo tanto, al utilizar esta paleta, yo recomiendo que primero hagan los ojos y luego el rostro. Porque a mí me cayó bastante residuo en la zona de la ojera en ese video. Ya tenía el rostro hecho. Entonces, bueno, les recomiendo que hagan primero los ojos. Pero quitando que son un poco polvosas, es una maravilla. La súper recomiendo. Continúo con los ojos y lo siguiente que les voy a mostrar son dos sombras en crema que me volvieron crazy, de verdad. Y ustedes fueron testigo de ellos. Y obviamente estas sombras de Kat Von D o Kividi Beauty tenía que estar hoy en este video. Son las Dazzle Stick. Yo tengo dos tonalidades. La que es más color bronce, que es la Electro Bold. Y la moradita, que es Flash Storm. La fórmula es en crema, como pueden ver. Parece un labial, pero no. Son sombras en stick. Y tienen un duocromo esto. Son sombras duocromáticas preciosísimas. Tienen destello de todos los colores. Me encanta, por ejemplo, esta que es la Flash Storm. Tiene una base como morada topo. Pero después tiene reflejos en lila, rosa, moradito. Una fantasía de verdad. Y la otra, que es la Electro Bold, que tiene reflejos también como verdes, dorados, también medio rosado. No sé, de verdad, no sé cómo describir estas tonalidades, pero son una maravilla. Son súper, mega, hiper cremosas. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de utilizarlas, porque si vamos muy bruto con la aplicación, se parte. Es como que es mantequilla, pero dejan un brillo, gente, porque son muy metálicas. Muy, muy metálicas. Miren eso. O sea, y me da rabia porque la cámara no puede llegar a captar el duocromo que tienen estas sombras. Entonces, en persona, esto es el doble de fantasía. Tienen que verla en tienda, tienen que tocarlas, tienen que hacer swatch. De hecho, hoy la que llevo en el párpado móvil es esta, que es la Electro Bold. Cuando te las aplicas, te dejan como un cierto frescor, como si sintieras que está mojado el párpado. No sé, es muy raro. Pero bueno, después se seca y esa sensación se va. Son súper fijas. Una vez que te las pones y se secan, de ahí no se mueven y a mí me aguantan todo el día. Da gusto cómo se difuminan estas sombras. No tenés que batallar, no te dan complicaciones. Son muy fáciles de trabajar y eso también me gustó un montón. Obviamente sé que el precio no es el mejor. Creo que valen unos 24 euros cada una. Si pagás ese precio, sabés que vas a tener un producto excelente que no te va a fallar. Y eso, a ver, quieras o no, compensa lo que gastás por este producto. Así que para mí vale muchísimo la pena. Si tenés ganas de tener unas sombras increíbles en tu párpado, te las recomiendo porque de verdad son una fantasía. El siguiente favorito es un delineador de ojos y es este de acá, también de la nueva marca que sacó Revolution, que es Revolution Relove. Es el Slick Flick y hay una sola tonalidad. Este delineador me flipó también. En ese video cuando lo probé dije, bueno, está bastante bien, me gustó. Pero después de eso, obviamente yo sigo utilizando los productos porque para eso los compro. Y me encanta gente, lo llevo utilizando hace un montón de tiempo y no se secó. Lo bueno es que tiene esa bolita dentro que es para mover la tinta, entonces no se seca por ese motivo. Es en formato así rotulador, pero tiene una punta muy finita, muy precisa, que para hacer, por ejemplo, delineados así, que tengas que tener precisión, te resulta muy fácil hacerlo con este delineador. Además de que pigmenta la primera, sale la cantidad justa y necesaria de producto. Hoy tengo el delineado hecho con este delineador y me encanta. O sea, cada vez que lo uso me flipa más. Y es muy pigmentado. Lo único que yo le cambiaría es que no seca en mate, sino que es un delineador que queda un poco brillante. A mí eso mucho no me gusta. Pero es tan buen producto que se lo perdono. Mirá lo que te digo. Continuamos con estos favoritos. Ya van quedando menos gente, pero bueno, tengo un montón de productos que me volvieron loca. Así que disculpen si este video se hace eterno. Lo siguiente que saco por acá es este colorete en líquido de Technic. Es el Chic. Yo lo tengo en el tono Queen. Es excesivamente pigmentado. Por lo tanto, con una cantidad de nada, tenés para las dos mejillas y te sobra. Deja unas mejillas jugositas. Tan bonita. Le aporta un color tan precioso que de verdad yo quedé flipando. Y claro, ahí comprendí por qué la gente compra esto de a dos, tres o cuatro cantidades. Lo bueno es que no te levanta la base. Saben que yo siempre me fijo en eso. Se integra muy bien con la base que tengas debajo. Y se difumina en dos segundos. Si no lo tenés, te lo recomiendo un montón. Pero bueno, sé que todo el mundo lo tiene porque siempre está agotado. Una maravilla. Lo siguiente que tengo para mostrarles son dos productos de ceja. Y son estos geles fijadores de Catrice. Son los Volume and Lift de Catrice. La más clarita es el tono 030 y la más oscura es el tono 040. Lo primero que me gusta es el aplicador. Tiene un cepillito tan pequeño y tan preciso que con esto te cepillas todas las cejas. Súper cómodo. No te manchas. Me encanta que sean así pequeñitos porque nos permite ser muchísimo más preciso a la hora de aplicar el producto. Eso para empezar. Luego, son geles fijadores, ya les digo, que tienen tonalidad. Tanto la oscura como la clarita me quedan estupendamente. O sea que puedo utilizar las dos porque me va súper bien. Esto fija la ceja y no se te mueve en todo el día. Es impresionante. A la vez te aporta un poco de color a la ceja. Y también tiene como unas minifibras que aportan un poco de volumen. Que hace que como que tenés un poco más de pelo y queda la ceja tan bien peinada, tan bien definida y fija que no se le puede pedir más. Y encima low cost. O sea, ya es cartón lleno. El día de hoy tengo esta tonalidad aplicada y tengo la ceja súper bien definida y muy fija. Me encantan estos fijadores, de verdad. Lo próximo que saco por acá es un iluminador que yo no he oído a nadie hablar de él y de verdad no entiendo por qué. Es este iluminador de Lovely. Es el Gold Goddess y hay una sola tonalidad. Por lo tanto no tiene nombre. Tiene esta tonalidad allampanada, media tostada, tan bonita. De verdad, no me puede gustar más este iluminador. Es el iluminador que llevo hoy puesto y miren qué bonito queda. Es potente, ¿vale? O sea que si no te gusta la potencia, mejor alejate de este producto. Porque yo acá me lo puse bueno, así un poco difuminadito y tal. Y queda bien. Pero esto es potencia pura. Y es de los iluminadores, obviamente, que me gustan a mí. Que a mí me gusta ahí el foco en la mejilla. Por lo tanto, me vuelve loca. Aún así las partículas de shimmer son muy finitas. No se notan. Así que está bueno eso porque no tiene purpurina, no tiene glitter. Se difumina con una facilidad que ustedes no se dan una idea. Miren, acá tengo el swatch. Y es preciosa. La tonalidad, la fórmula, que no tiene un shimmer muy grueso. Apúntense. Este lo venden en Maquillalia. Es súper barato. No me acuerdo cuánto me salió. Pero Lovely saben que es una marca bastante low cost. Una fantasía, gente. Y el anteúltimo favorito que tengo el día de hoy para mostrarles. Es esta paletita también de Revolution Reload. Y ahora me estoy dando cuenta que tengo un montón de favoritos de esta marca. Es la Duo Blush and Highlighter Blushed. Y yo la tengo en el tono Cute. El colorete tiene un tono que a mí no me puede parecer más hermoso. Primero en principal es como un tono coral rosado preciosísimo. Es un colorete mate, pero tiene esta textura, este polvo tan fino que no te va a apagar la piel ahí donde lo pongas. Aporta color, pero no apaga la piel y deja que ese glow de la base salga y se vea precioso. Y el iluminador es una belleza, de verdad. Tiene un tono champagne muy bonito y es hiper potente. Este Duo no puede ser mejor, de verdad les digo. Miren qué bonita la tonalidad del colorete y el iluminador también. Una belleza. El iluminador, las partículas son muy finitas, por lo tanto eso también me agrada un montón. Eso sí, el colorete es muy, muy, muy pigmentado. Es el colorete que tengo hoy aplicado y a mí la tonalidad me flipa, de verdad. Pero sí, con muchísimo cuidado cada vez que utilizo este colorete porque no me quiero pasar con él. Y es muy fácil pasarse por la excesiva pigmentación que tiene. Y ahora sí, por fin llegamos al último favorito de este video. Y cómo no tenía que estar este labial de Da Pop el día de hoy. Es el Lollipop Lips de Da Pop. Yo lo tengo en el tono carrusel. Obviamente es el que llevo hoy puesto. Primero que nada tiene una pigmentación increíblemente buena, inmejorable. No le podemos pedir más nada porque tiene una pigmentación excepcional. Es un labial líquido mate, pero no es un mate que reseque. La duración es bastante buena. Yo en ese video que pruebo labial, luego les dejo un clip después de comer. Y solamente se había ido un poco por la mocosa, pero la duración es muy buena. Súper cómodo de llevar. No es pegajoso en absoluto. No te reseca los labios. Tampoco te los hidrata, obviamente, porque es un labial mate. Pero bueno, mis labios secos agradecen que por lo menos no me los reseque. ¿Qué más le podemos pedir? Y encima súper low cost. No llega a los 3 euros este labial. Dos con algo. No me acuerdo ahora el precio. Obviamente el día de hoy tenía que estar este labial porque a mí me flipó. Me encantó y tenía que mencionarlo. Es una maravilla. Lo súper recomiendo. Y ahora, obviamente, quiero más tonalidades. Así que no descartan hacerme con más tonos de este labial. Me encanta. Y bueno, gente. Llegamos al final de este video. Esos fueron todos mis favoritos el día de hoy. Y ahora quiero que vos me cuentes cuáles son tus favoritos. Acá abajo, en los comentarios. ¿Coincidimos en alguno que mostré el día de hoy? ¿Tenés ganas de pecar con alguno, probarlo y a ver qué tal te funciona a vos? Bueno, contame lo que sea acá abajo en los comentarios que, bueno, tengo mucha intriga. Y ahora sí que sí, gente. Yo me despido de ustedes. No tengo más nada que decirles. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. ¡Gracias!